Hechos que dan de qué hablar. Gladys en éxito. Toca revisar la cumbre de los BRICS, que Leo de DW.com y otros medios están reseñando, ya arranca este martes en la ciudad rusa de Kazán, con una reunión informal de sus líderes y una serie de encuentros bilaterales del presidente Vladimir Putin, el mandatario anfitrión, entre los que destacan las dos también, reuniones con su homólogo chino, Jinping, y con el primer ministro indio, Narendra Modi. Además, el jefe del Kremlin tiene previsto reuniones bilaterales con los presidentes de Sudáfrica, de Egipto, y con la directora del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, la expresidente brasileña Dilma Rousseff. Y bueno, hay también conversaciones formales de reseña acá a BBC y DW también, que las conversaciones formales de la cumbre de los BRICS comienzan entonces ya mañana, miércoles, jornada en la que el presidente ruso tiene previsto celebrar conversaciones bilaterales con sus homólogos de Irán, de Turquía también, de acuerdo a lo que adelantó el asesor presidencial. Voy soltando nombres, ¿no? Y la verdad es que cuando uno suelta estos nombres, más bien la tendencia es a asustarse un poco, a abrumarse con estos líderes juntos, en este caso, bueno, en el intento de fortalecer los BRICS, ese mercado particularmente, ese sistema que me gustaría que explicara mejor nuestro especialista, el profesor Luis Angarita. ¿Cómo estás? Buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes. Saludos a todos. Excelente presentación. Con muchas cosas que analizar y que explicar, ¿no? Porque además que representa este bloque, ¿no? Y con los BRICS. Y aparte, sobre todo, que estamos en momentos importantes, coincide la instalación de esta jornada con todo lo que también son los asuntos previos al G20. Y para eso vamos a entender un poco qué son los BRICS y qué papel están jugando hoy en día. Lo primero que queremos decir es que los BRICS es un grupo de países que nace quizás por la coincidencia de ser países emergentes. De hecho, nace primero solo como una categoría de análisis académico. Es decir, el acrónimo de Brasil, Rusia, India y China que coincidían en la primera y segunda década de este siglo de ser las economías llamadas emergentes. A diferencia de todo lo que era el análisis anterior de las economías desarrolladas y las economías enviadas de desarrollo. luego a partir del 2012 esta coincidencia se convierte en una alianza geopolítica entendiendo que tienen intereses comunes, que tienen roles comunes y que pueden aportar al debate de la planificación económica mundial. Luego esto va transformándose poco a poco porque a ese aporte, a ese debate empieza lo que son las visiones ideológicas entendiendo que China y Rusia tienen como características que son economías emergentes, que tienen un peso relativo importante a la planificación económica mundial, pero que sobre todo tienen una posición muy crítica a las instituciones económicas y financieras del mundo, del mundo Occidental organizado, del sistema de Naciones Unidas, pero sobre todo del sistema de democracia liberal occidental. Exacto, pero me llama la atención, por ejemplo, cuando menciona, bueno, el papel de Rusia, por ejemplo, porque sí, de China definitivamente, China cada día avanza más, ¿no? Y tiene más presencia y bueno, se podría decir protagonismo en el planeta, pero Rusia, ¿qué tanto desde el punto de vista económico dentro de esa planificación económica mundial ahora como grupo, como bloque y con estos aliados, con estos amigos, por ejemplo, como el de Turquía, el de Irán, por mencionar dos que son polémicos, Sí, y por eso este momento es importante, porque de repente, en el debate de los llamados G7, que son este grupo de países más desarrollados, Alemania, Francia, Reino Unido, Japón, Estados Unidos, Canadá, ven a Rusia como quizás una economía de segundo nivel, que ya no tiene el peso económico que podía tener en la época de la guerra fría y que de repente su rol en la economía no es tan importante, pero después de la invasión de Rusia al territorio ucraniano y todo el debate de seguridad europeo, entonces, vuelve a tocarse dentro de la economía el tema geopolítico, y aquí el rol de Rusia comienza a ser importante, porque si bien Rusia es equiparado a las economías de Canadá, de España o de Brasil, sumados como bloques Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y además, si le añadimos a los nuevos países que van a ratificar su adhesión a los BRICS en esta conferencia, Etiopía, Egipto, Irán, y Emiratos Árabes, logran ya un peso relativamente importante porque logran acumular por lo menos el 30% del Producto Interno Bruto de las economías desarrolladas. Ok, tratando, bueno, además de ver cómo va a impactar esto, ¿no? ¿En qué plazo al mundo? ¿Cómo lo ve? Profesor. Allí tienen agendas importantes y vuelve lo geopolítico a la economía mundial y vuelve esta visión de ideologías que tratan y tienen como perón de fondo hablar sobre las reglas de juego de los sistemas de pagos internacionales. Si uno ve en los comunicados formales hay cuatro temas de agenda importante tiene que ver con el proceso de adhesión de nuevos países emergentes está pendiente la adhesión de Arabia Saudita hay países que quieren figurar como asociados como es el caso de Venezuela pero también tiene como tema el Banco de Desarrollo Internacional sistemas de pagos distintos del Fondo Monetario Internacional porque entiende China entiende la Rusia sancionada que las sanciones operan principalmente porque el dólar es la moneda vehicular y si se trata de construir un mecanismo comercial que tenga como sistema de pagos mecanismos de compensación que no utilicen el dólar van tratando de romper la hegemonía del dólar y impulsando lo que ellos llaman en su argumento el mundo multipolar por eso su rol como ya un tercio de la producción mundial trata de ejercer presión en el foro G20 que serían los BRICS por un lado el G7 por otro más otros países Argentina Turquía México empiezan a hablar cuáles deben ser las reglas de juego para garantizar que la economía mundial siga creciendo y que genere bienestar para todas claro lo que pasa es que cuando lo escucho hablar al final es así como plantear también otro polo de reglas de juego es decir como dos polos dentro de un planeta aparentemente o bueno en vías de polarizarse cada vez más como lo estamos ahorita viendo con los BRICS yo siento corríjame si estoy equivocada dentro de mi percepción pero siento como que este grupo de países que muchos de ellos violan derechos violan derechos fundamentales es así como bueno estamos sometidos a las sanciones de occidente estamos sometidos al sistema occidente nos perjudican por ahí obviamente con una moneda como el dólar etcétera entonces vamos a crear un sistema paralelo donde podamos hacer lo que nos da la gana con la gente violar todos los derechos que nos dé la gana pero poder seguir operando económicamente y seguir bueno con esa libertad económica para incluso mantener regímenes de esta naturaleza estoy equivocada en la percepción claro eso no estás equivocada en efecto esa es la intención tratar de evitar reglas claras de juego son regímenes que no se caracterizan por ser democráticos son regímenes que son con tendencia autoritaria lo vemos en el caso de China lo vemos en el caso de Rusia lo vemos en el caso de Turquía caso de Irán quizás Irán quizás en el caso de India y Brasil que son sistemas democráticos que son frágiles son democracias frágiles sobre todo que dependen mucho de las tendencias de los gobiernos y lo podemos ver que la política comercial y económica de Lula no es la misma de Bolsonaro que no fue la misma tampoco de Dilma Rousseff entonces en efecto no les gusta la transparencia no les gusta las reglas clara en juego pero que de alguna manera también impulsar un mecanismo alternativo habla de bueno cómo convencer a las personas que al final quieren certezas quieren incertidumbres quieren seguridad jurídica a la hora de invertir independientemente que haya este mecanismo de pagos también o cualquier inversionista quisiera bueno qué pasa cuando tenemos una controversia del contrato a qué tribunal nos vamos a remitir vamos a la corte al SEADI o vamos a hacerlo en un tribunal de Pekín o vamos a hacerlo en un tribunal de Moscú entonces ese tipo de cosas atenta contra lo que ha sido el desarrollo económico contemporáneo tratar de crear estas reglas paralelas también habla de cómo se integra ese sistema paralelo al resto del mundo algunos que les da muchos créditos por cierto esta idea de los BRICS incluso especialistas en economía que consideran puede ser una buena opción a pesar de lo que acabamos de asomar también como una de las intenciones los intereses agazapados o evidentes se podría decir porque con estos liderazgos nos toca despedir eso es lo que está escuchando en la música porque nos toca cerrar pero bueno quedará para una segunda parte también analizar el resultado de esta cumbre que arranca hoy gracias profesora vamos a hacer bueno ya nos toca irnos 1 y 35 en breve volveremos 2 y 35 2 y 35 2 y 35